o sea, tienen que hacerla linda yo creo que ahí, el que va a hacer el que puede darle la vuelta a la situación, definitivamente tiene que ser el Razor, porque es un solo que necesita su beca B y se ponen a marchar abre la tabla de los Knicks, por favor, abre la tabla de los Knicks para que un tipo vea la presentación y amigos, como el último encuentro de esta Liga Producta, All Star Rock'n'Mash a través de Kinteka TV o CKTV, o como quieran llamarlo PICTV, TLTV listo, tenemos al Grande al Único, al Pango Eterno Darmago, con su Storm Spirit, ahí está también tenemos a Timon con su TX, posición número 4, si no me equivocan tenemos también a Wibby Guapo con el Timbershop, Moose dando el soporte con su enchantress, y último, pero no menos importante está Naoji con los Wibby por el otro Tim tenemos allá a Domi con su Ogre Maia y la Luna Hard Carry para las manos de Minos y pues el Razor va para las manos de 3-3-3-3 Mientras que Shadow Demon en la defensa ese se me... ¿Quién? ¡El millo! ¡El millo! ¡Ahí está! Y el último perdón de la hermana es importante ¡Sea Small! ¡Shallow Finn! ¡Se prende aquí la acción, amigos! ¡El baby ray! ¡En la casa! ¡Tenemos barrio lleno! ¡Casa repleta! ¡Más de 10k de personas! ¡Fía de la gran final! ¡Y comienza la batalla! ¡El azono de medio! ¡Cuidado! ¡Timber Chain! ¡Su escapa! ¡La runa ha sido robada! ¿Qué opinan? ¡Cuidado! ¡Petalla bastante grande! ¡Acaban de conseguir el kill! ¡La first blood! ¡A favor del equipo de Dire! ¡No! ¡Rate Jack! ¡Sin embargo, Smash! ¡Se planta bonito! ¡Cuidado contra el Mago! ¡En problemas! ¡Demasiado lastimado! ¡Plasma feo! ¡Quiere concretar el kill! ¡Qué es eso! ¡No! ¡No! ¡No importa! ¡De C-Smile! ¡Brutal! ¡Pero viene! ¡La Ongi! ¡También se murió! ¡Ya acaba de verlo! ¡El vacaso! ¡Ojo que Smash forzó morirse ahí! ¡Porque no te conviene irte a la base caminar mientras que el carry prácticamente va a farmear tranquilo! ¡Claro! ¡Era necesario que se traía! ¡Pon los last hits, por favor! ¡En fin! ¡Ya le dices el flip-flota a Shaofin! ¡Así que da igual si te mata o no la Weaver! ¡En esta línea de medio! ¡En esta línea de medio! ¡A ver! ¡Y Weaver! ¡Que también juega! ¡Gana! ¡Shaofin le mete la pinga para mí! ¿De verdad le mete la pinga según tú? ¡Sí! ¡Para mí sí! ¡Stack de Reis! ¡O sea! ¡Stack de Reis! ¡Al final es mucho! ¡Muyor que Alpes! ¡O sea! ¡Mago lo va a jugar bien! ¡Me acaban de decir por interno de que Smash acaba de hablar grueso! ¡Pero no sé qué chucha ha hablado! ¡Pero te voy a decir algo Smashito! ¡Cuidado! 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 ¡Tranquilo! ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡No, no! ¡Tranquilo! ¡Machito! Ya hemos hecho las paces ¡Nadie jode a nadie! ¡No hable grueso que me va a picar la lengua por joder! ¡Y yo no me gusta joder! ¡No! 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 ¡Yo creo que están metiendo cizaña! ¡No creo! ¡Machito! ¡Sabes que a mí no me gusta! ¡Ya hemos quedado en paz! ¡No! 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 ¡Tú eres la cabeza roja y logro y yo la cabeza azul! ¡Sí! 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 ¡Y amor y a machito por favor! ¡Tal para cual! ¡Listo! ¡Amor y a paz! ¡Amor y a paz! ¡Dímelo Kutipo! ¿Cómo va esta partida? ¡Ah! ¡Ah! ¡Dos a uno lo encuentro! ¡Minuto 1.37 y en la zona de abajo tenemos a Shadow Demon junto con el Ruizor del Prozor Smash! ¿Puedo utilizar Prozor Fiel? ¡No! ¡Uy! ¡Dice que fue para Tao! ¡Dice que fue para Tao! ¿Qué me va a decir a mí ese? No. ¡Oye! Leyenda, leyenda del Dota. Leyenda del Dota, obviamente. Representante, obviamente. ¡Oye! No puede ser, se metió detrás de la torre. Cuidado, que sí, Smile. Fue bastante bien el Shadowfin, lo sabemos. Pero el Armago es susceptible hasta el nivel 6. La pregunta es, minuto 2 de rotación. No, minuto 2 para las runas de agua. Nivel 4 deben tratar de matarlo a este Storm Spi. Nivel 5, ¿no? Minuto 6. Yo te digo algo. Acá, al Shadowfin tienen que ir a gankear. Mira, cuando hay este tipo de match-up, bueno, en mis tiempos, siempre se ha visto que tiene que gankearlo al Shadowfin al inicio. Porque el Shadowfin llega al nivel 3-5 y le va a sacar mucha ventaja al Storm. Uy, hablando de eso, Timon ha caído en el trado de golpes. Sin embargo, Riajami continúa con su Ogre Mayay, ¿no? Hay complicaciones de momento en la zona de top. Bien jugado. Hermanito, te falta Kraut. A mí me preocupa el Erly de los Zayers. Los Zayers tienen que ganar. O sea, los Zayers no pueden perder el Erly porque si no puede haber un Storm. O sea, ¿no pueden perder el Erly? Que no le saquen la mierda. Hielo. No, no, no. Uy, ¿qué tiene? Uy, pero ¿qué? Tanto, tanto. Uy, está loco tu viejo. Este está cagao. Gente, ¿qué opinan? Como si fueras de mierda, ¿qué opinan? Este está cagao. Sí, huevado, Cholo. ¿Hielo? Sí, sí, hermana. Métele toda la bolsa, ya no hay nada. Pero interesante lo que ha hecho Dark Mago para igualarlo en Nasky en los primeros niveles. Se ha ganado bien en la wave a su torre y ha farmeado con su primer skill. O sea, bastante bueno lo que ha hecho ahí Mago. Ahí sabe su level. Y lo que siempre hace Chris, ¿no? Chris es un player que se caracteriza mucho por jugar a los Zayers que le divierten, ¿no? Que le gustan. Sí, él no dijo nada, ¿verdad? Sí, Shadow Finn Mono, de sus mejores Zayers, emblema así de siempre que les ha gustado jugar. Sí, sí, de todas las cosas. A Dark Mago no le he visto mucho con Storm, ¿no? No, sí. No, serio, sí. Hubo una temporada que estaba entre Kunka y Storm, mira. Es que tampoco los Spirits han estado muy meta, que digamos. Es un poco un endota que voy a ver el ganador. A ver, pásame, pásame. Mientras, amigos Dark Mago. Y acá ha rotado para joder a Monty. Y en la parte de arriba están ganando en Lasky, por lo menos. ¿Están sacándole buena ventaja? Hoy sí, le están sacando buena ventaja. 12 contra 22. Como te digo, para mí lo interesante o lo que quiero ver acá es que esté parejo. Entonces, no quiero que los estompeen a los Dyer por tener tres cores al inicio y tener tampoco Early. Así que, mientras esté parejo, por ahí bien. Lo ideal es que gane uno de los Dyer su línea bien para que se pueda mantener un buen midgame. ¿Cómo? Que no los estompeen en Early a los Dyer, para mí es ideal. Ahora, esto va a depender del nivel 6 del Dark Mago, ¿no? Una vez que tenga el 6, si lo van a rotar. ¡Oh, miércoles! Double Waze. Static Storm. Se acaba de prender esto. Y se ha ido por Raindrops, ¿ah? Los Infusion Raindrops se ha ido para poder aguantar la... ¡Uh, qué bonito! Kiel en contra de Paul de Yadomi. Y acaban de conseguir con un Timmer Jane y también un Whirlandent. Acaban de complicar las cosas. Emparejaron la gestión arriba. El problema puede ser menos. Cuidado, la persecución. Continúa el asedio, otra bombita. ¡Cuntivo! Estás casi, casi... Escúchame. Tao se ha ido al baño, gente, a ver el clip, güey. ¡Espera, espera, espera! ¡Lo va a solear, lo va a solear! ¡Puede ser! ¡Es con Circle Kills y Smile! ¡Lo soleó! ¡El rey de la zona de medio! ¡Con el Shadow Fee! ¡Rincon! ¡Rincon! ¡Ese ha ido al baño a ver el clip, ¿no? Escúchame, ¿qué cosa fue lo que dijo Smash? ¿Qué dijo? No, hizo una broma del taxista, pero en fin. ¡Ay! ¡No! ¡No! ¿Cómo se acuerda con eso? No, no, en fin. Mira a vos. No, no, no. No, no puede. Yo no soy igual que él. Yo no les voy a responder. ¿Por qué? Es el último día de la vida. Ya cambié, ya cambié, hermano. Ya cambié ya. Está bien, Cholo. Cámbiate de religión. Ya, pero ¿a quién le van a dar? ¿El rey de Modaer? ¿A quién le van a dar? Yo le voy a dar. Yo le dije rey. Yo le dije rey. Yo le dije rey. Mira, para mí el rey. ¡Ay, lo volvió a solear! No puede ser, pero acaba de morir en la zona de medio. Buena rotación. Estamos hablando del minuto 6, ¿ah? La runa todavía no ha salido. Esto puede ser interesante. ¿Quién regresa primero? El Storm, ¿no? Lo va a chapar dar mago. Chau, tiene que hacer algo mi compa. Va a rotar abajo también. Van a asegurar la runa de poder en la zona de arriba. Saldrá arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, abajo, abajo. Y es una runa de ilusión la que acaba de aparecer. No le conviene a ninguno de los dos, en realidad. Pero se está poniendo bastante agresivo. Y ahora sí, regresamos. ¿Por qué gana Reignans en su caso? O sea, yo pienso que tiene, como Ivo había mencionado en el draft, cómo jugar más agresivo en el early game. Pero estos dos solo kills que ha conseguido Chris, creo que le da bastante ventaja a Dayat. No sé qué opinas, Chuk, Intega, que a ti también te gusta bastante jugar el Shaofi. Hacer la build de magia. Porque yo veo que en Reignans no tienen cómo cancelarte el combo. Sí, no tienen stun, no tienen stun. Solamente tienen el Storm, el Techies, entre comillas. Pero con un BKB es fácil, ¿no? Mira, otra vez le quieren dar. Hablando de matar a Chris. ¡Lazzo, Lazzo, ElectroVortex, pero llega rápidamente Shadow Demon! Disrupción, van a salir tres. Lo acaba de matar Static Remnant. Cuidado en problemas, otra vez Shadow Raze. Un golpe más, se regenera poco a poco, pero seguro. Puede ser el Raze. ¡Uy, qué maldoro! ¡A la situación ha muerto! Aquí Dormago en la zona de medio. Y si es mal, se crece. En esta partida, 6 a 7, amigos, la gran final de la LPD, la Liga Profesional de Dota All-Star Rocketman. Lo van a matar, los de Rizzo. Le habían fregado el millo, porque al encerrarlo le permitió al Storm le daré otro Static. Sí, sí. Oye, ¿cómo aguantan? Lo importante ahí la armadura que le proporciona la torre cuando está cerca. ¿Cuánto es la armadura? Y cambió las botas al tren. Y si quieren saber todo eso de la armadura y todo, tienen que ver el programa de quién? De mi compa Masukus. ¿Cuánto sabéis de Dota? Con los invitados más especiales de todo el escenario de Dota. Y han pasado por su escenario. Uy, cuidado. Uy, de la nada murieron los dos. Ha estado Enjas, también Iguo y recientemente Smash. Mira los episodios. Cada domingo a las 8. Una pregunta. Todo ese programa son... ¿Y qué chuchapina de la pregunta de ese huevón que te hace preguntas para que no te den ni un sol? Esta es la idea. Pero tú ganaste, creo. No, se perdió. 10.000 en GTA, huevo. El único que ganó fue Benjas y con puntos regalados. O sea, ¿de qué año? ¿Puntos de Twitch? No, no sé de quién. No sé, pero no. Se lo quitaron al final porque le regalaron un puntito. No, pero su programa está chévere, pero su pregunta solo casa, ¿no? O sea, te hace preguntas que uno no sabe. No, pero ¿sabes quién hace esas preguntas? Mi hijo. Mi hijo le sople esas preguntas. Esa pregunta bien pendeja. El dios del Masoco es mi hijo que le dice, oye, mi hijo, hazme una preguntita, te voy a dar un batecito. Yo otra vez escuché que te dijo, ¿en qué minuto ahí hubo dejó el Roshan que se hizo historia? Minuto y segundo, exacto. Uy, Ball Lighting. Chau, Dimo. Diversión. Cuidado, se salva así, Smile. Corre por el lado derecho. Cuidado, Ball Lighting nuevamente. No hay cómo regresarlo. Plasma Field. Impacta solamente en el Techies. Beligro, Fire Blast. Otra vez, Dimo. Sticky Bomb. Quiere sobrevivir, resiste. Resiste, Proxima Inmice. Otra, Proxima Inmice. Lo puede encontrar. Lo destrozaron, amigo. Acaba de encontrarle problemas del mago. Lo puede saltar. Amplify Damage. Ball Lighting, Tiempo Defensivo. Uno, dos, dos. Oye. ¡Uy, cómo va! ¡Uy, Samadona! Los crits, güey. Los crits sirvieron para eso. Oye, pero, pero, pero. Acaba de llegar el orden de la PC. Si te abre la puerta, por favor. No, no, no. Malo, guarda las cosas, güey. Yo lo guarda. Arranca, papi. Oye, revísale. Revísale el bolsillo, papi. Escúchame. La media, todo, todo. No es broma, pero requisa. De verdad, de verdad. El bóster, todo. Revisa cada manga. Se guarda acá, mano. Acá, en la manga se guarda. ¡Ya llegamos! Póndete en el chat. ¿Ya llegaron? Ya llegaron. Oye, ¿te imaginas que le pongo un filtro en la dirección? No, 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 no. No, solamente uno. ¿Te quedas en PC, o? No van a pasar, P. No van a pasar todos. ¡Uy, no! Agarra el cetro, P. ¡Puta! Cuiden los sites. Cuidado. ¿Gracias a quién? ¿Quién trajo esto? Gracias a Invento 3D, por cierto, lo pueden seguir en Instagram y en TikTok, que nos están brindando el cetro, la daga, hemos traído el TP, ahí también está la Divine Rape. La Divine Rape. Ya saben dónde seguirlos, Invento 3D, TikTok e Instagram. Gracias. Así es, a las sillas. ¿Dónde está mi brother que dijo que eso nos iba a perder? Las sillas, gracias a que inicié, no me han dicho de las sillas. ¿Qué hacen? Gracias a Versus por las sillas, por favor. Gracias, Poppy. Muchas gracias a la gente de Versus por las sillas. Gracias por regalarme esta silla, encantado. Yo definitivamente necesitaba alguna. Claro, me la llevo. Así o sí. Así como se llevaron las tier 1 en la parte de arriba, hablábamos de un stone y creo que esto está bastante parejo, ¿ah? 9 a 9 en el encuentro. Eso es lo que yo quería, un dota parejo, un dota que se tenga que sacar la mierda para definir el ganador. Aunque parecía que en el primer juego estaban trolleando, ¿no? Como que sacaron huevadas, pero parece que fue una mentira. Sí, cambiaron que era un jugador porque Naoji no estaba. Aquí en la metisí, Naoji estaba. Yo creo que cambiaron un carry porque no sé si Armago estaba planeando jugar con... ¿Llegó ganador? A ver, no sé si hay ganador. ¿Llegó solo o acompañado? ¿Y por qué lo traen esposado? Perdón, disculpa ahí, güey. ¿Con quién viene? Cuidado, uy, va a sumar, llegó la banda, llegó la banda. ¡Hala, miércoles! Cuidado. ¿Por qué han venido, 30? Oye, ¿por qué han venido así? Cholo, pero solo pasas tú, pe. La chaveta se queda atrás, bandido. No te preocupes. Escúchame algo, papi, escúchame. Pero acabando la partida. Espera, May, acaba la partida. Hablamos contigo, espera, May. Pero que no tenga frío, pe. No, se hicieron porque... Puta, que me llegó toda la banda, ¿no? Cierra, cierra, cierra. Ah, por los vecinos, ¿no? Sí. Está bien, pe. Bueno, seguimos con la partida. ¿Dónde estás, hermanito? Escúchame, tú. Está quemando. ¿Dónde está quemando? Cuidado con mi centro, por favor, hermanito. Ya lo has botado. Escúchame, por favor, ponga el network, el network. Ponga el network. Ponga el network. No, 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 a la cinta. Bueno, continuamos con el juego. 11 a 9. 11 a 9 en encuentro, 11 minutos. Guárdalo, guárdalo, no más, guárdalo. Y ahora mismo, ahí está la tabla del network. Está primero la luna. Pero era entenderse, ¿no? Que la luna está en primera posición. Ahora el problema va a ser cómo se recupera el güey. Cuidado a las horas de medio. Cuidado a la media, de arriba. Dar mago, dar mago. Politeal, se quiere escapar por el lado izquierdo, por el lado derecho. Mira cómo lo huevea. Sí, Smile. No tiene mana, no tiene cara de mind. No tiene mana, no tiene mana. Se acaba de cambiar de bota, perfecto. Otra carga de Shadow Raze. Shadow Raze, viene la botellita. Otra vez, la tercera carga de Shadow Raze. Puede venir, un de mano y push. No, Politeal. Otra, se acaba de cambiar las cargas. No tiene TP. 53 segundos para poder escapar. Pero lo van a perseguir. Creo que Shadow Emblem sí. Sí, lo van a seguir. Lo van a seguir, Cholo. Le lanzaron la roca. Está frío. Está frío, dar mago. Marihuana. ¿No, no, no, es dar mago, dar mago. Me hueve, me hueve. Muerto. Sí, una carga más, una carga más. No, ya explota. Ahí está muerto. Ya murió. Se va a denegar, se va a denegar. Una carga más de Shadow Raze. ¡Toma! Para que me respete. Se ha muerto a manos del mago. Oye, pero esa entrada está muy pendejo. Sí, entró muy pendejo. Y creo que quiere sacar a Maid. A ver, a ver, a ver, a ver. Se llama el Storm, por favor. A ver. Se cancela el premio, mierda. El Storm, el Storm, por favor. El Storm, el Storm. El Storm, el Storm. El Storm, el Storm, el Storm. El Storm, el Storm, el Storm. A ver, el Storm. El Storm, el Storm. No. No, mira lo que está haciendo. Oh, está calato el Storm, huevón. Está aquí de sacar Maidas. Gente, presióname. Oye, mira su network, huevón. Presióname todos uno en el chat. Oye, mira su network, huevón. ¿Qué fue? Oye, la travesurí. Oye, dar más. ¿Estás a cuenta de lo que enseñas? Ve lo que enseñas, hermanito. Uy. Está sumado. Ya, pero escúchame, escúchame. Hay una posibilidad de que sea la pinga, pues. Mira, le han salido todos los dice mal. Ya. El Shalfin le gana el matchup al inicio al Storm Spirit. Ya, pero no. Presióname uno y le mocho 500 dólares del premio. Está huevón. No pueden hacer eso, gente. Como el último. Mira, qué casualidad. Dar Mago juega toda la liga bien y al último hace su travesurita. Ese pendejo, pero... ¿De quién es ese Storm, gordo? De Dar Mago. Es que no creo que Dar Mago, este... ¿Cómo se llama? Se preste esa vaina. Simplemente le ha ido mal. Yo coincido con Igua. Un momento, una consulta. ¿De casualidad, ahora último, va a salir a comer, a dar Mago, a pasear, a tomar... ¿Algo, hermanito? ¿Algo? ¿Un contacto? Algo que no haya faldache. ¿Sabes qué? Tú tienes la culpa, pues. Has dicho que vas a dividir el premio y que vas a aumentar, hermano. ¿Ha escuchado a Dar Mago? ¿Ya está? ¿Ya? No, no. No salía últimamente a Dar Mago. No ha conversado, no. No, no, no. Igual, pincha de lo que dices. ¿Seguro? ¿Por qué, chucha, a mí me trazan de mafioso, mierda? Uy, está bien un huevón. Y otra pregunta, ¿y por qué quiere que gane Dar Mago porque es el profe? ¿Quiere que gane el profe? Ah, te lo juro que yo en el fondo lo quiero mucho, el machito, la verdad. ¿Del uno al diez cuándo lo quieres? Oye, escucha, el de uno al diez, ¿sabes qué pasa? Se aman. Que ahí hay un tema con el machito que yo nunca voy a entender, pero algún día conversaré con él en persona. El machito yo lo estimo bastante. Mano, cuando yo estaba en Team Perú, yo no tenía plata, huevón. Y el huevón agarraba, yo le contaba a mi gente esto, ¿eh? El huevón estaba con su flaca, cocinaba y me daba comida, todo gratis, huevón. Como me invitaba, me decía, trae, y a pesar que solo estábamos los tres, ¿eh? Es una buena, es más, será un poco huevón todo ahí. Tomando y contando, tomando y contando. Es una buena persona. O sea, te invito, ¿y tú qué hiciste? Gracias, ¿no? Gracias, obviamente. Abrazo, abracito. O sea, ¿no? Claro. Ya se ha agradecido bien, ya estoy bien, hermanito. Así es. Obviamente, peí. Yo concuerdo contigo de que es una buena persona, solamente cada vez se va de lengua. Sí, o sea, es una buena persona, pero tiene sus errores como todos, no como cualquiera. Todos, todos. Somos humanos. Somos humanos, todos en algún momento. Hoy sí va a ir por lejano Maida, ¿no? Tiene que recuperarse, está muy abajo. Va a sacarse Maida. Y ese store está muy bajo en network. Demasiado, pe. Por eso quiere el Maida, pe, para recuperarse un poco. Y mira, la luna tiene manta. ¿Qué minuto es que estoy ciego? No veo nada. Minuto 15. Pero Minos juega al día 15, dotas y 14 son luna, huevón. El otro héroe es el lifestealer. Hermanito, una pregunta. Uy, cuidado, cuidado. Yo creo que no hay aumento, gordo. Y esto, de lo que parecía que podía haber sido un son para Reyyan, se está convirtiendo en la catástrofe para los mismos. Salió Midas. Sí, Smile. Rack of the Son de la Muerte. Rack of the Son de la Muerte. No, termina cayendo al final. ¿A quién mataron? Ah, sí, Smile. Pero Mari. Ah. Mari, ándame la fuerza. Ya, estoy mucho en los juegos. Ese día se pulicó, ¿no? Ese día se asó. No, pero después se cae risa porque me dijo, ya aprende. Ya aprende, ¿no? Y me dijo, aprende, que te digo, aprende. Ya, escuchen, ¿hay Voltis o no? Yo digo que ni ping. Yo sí, hay Voltis. No, no, no. No tiene los héroes. Ya, y si el Maida del Storm. Ya, apostamos ahorita en vivo, tú y yo. No, y si el Maida del Storm saca la mierda y gana, duplica, duplica su sueldo. Si él lo quitas acá, tú, yo le voy a dar. Yo te pago por dos, tú le vas a reír. Oye, ¿qué? Cinco, chaval. Ya, te pago por tres. Te pago por tres. Oye, mano, yo soy del propio. Te pago por cuatro. Yo soy del... Te pago por cinco. Te pago por seis. Te pago por seis. Puta su madre. ¿A qué le dan trago, mano? No, no. No, no, no. No pierde el Ayer. Lo acabas de encontrar. No pierde, no pierde. No pierde el Ayer. Que no tiene los héroes. No tiene los héroes. No hay forma que esa Weaver le gane a la Héroe. O sea, ¿sabes qué te diría? Te diría si hubiese un Void de repente. O un T-20. Pero la Weaver no. Pero no, no. Es que no, ahí tienen triple core. O sea, Razor, Luna. Ah, pero era V-O-3, pe. No, V-O-1, no. Y encima los tres cores están top, pe. No, sí, está muy pingo. Está muy feo. Está muy difícil. Está muy pingo. Ahora, ¿y Split Push? ¿No puede ser un alterno, tío ahí? La Luna va a venir, va a meter un Lucent Bean con Kanda y ya murió la Weaver o no se puede. Escuche una pregunta. Time lapse, silence. Un ratito, dejando de lado el Dota. El Dota, ya. Yo les he servido a ustedes café o alcohol. Ese es su vaso, ese es su primer vaso de Q-Tipo. Uy, qué tal. Yo recién me servido, mira. No, es el segundo. Este es conchudo, mano. Oh, pero tú no tienes nada. Los primeros dos vasos yo me los he zampado y tú has estado tomando como si fuera. El manito lindo, tú eres de Cusco, los serranos toman como duro, huevo. Está acabado. Yo cuando iba a Huancayo, a la tierra de mi abuela, yo soy huancaino, pero, o sea, no me creo ya, o soy huancaino. ¿Tú te creas ya o no? Precioso, preciosa provincia. Tomaba, puta, todos los tragos y no me decían nada. Tú estás que tomas como tía. Huancayo hermoso, por cierto, hermoso Huancayo. Sí, gracias. Huancayo es lindo, Huancayo es lindo. Uy, hablando de vidas. Mano, ya los cerros tienen vida. Hablando de vidas, vida es lo que le van a quitar ahorita al pobre... Ah, no, ya está rajado. Murió huevo y guano. Murió huevo y guavo en la zona de bajos. Aquí... ¿Qué opinas del bull y el machito? Buena, muy buena, Bill. Buena, voy con Storm. Bueno, porque es una build para no farmear. No, con Storm. Es para jugar agresión. O sea, ¿tú harías eso? Oye, tú harías eso porque Masha es el mejor. Oye, oye, Darmago, Darmago, are you sure, my friend? Mira, exacto. Salta, bocachin. Otra, si era agarrar así el Masha. ¡Oye, Darmago! Oye, oye, oye. Manito, ¿estás seguro que no ha salido con él? Está muerto Darmago. Definitivamente salió con Ivo Béjar. Hay un bar, hay un bar aquí al final de la partida. O sea, yo sabía que te voy a hacer. Ya, escúchame, al final... Reducción, se reduce. Yo creo que se reduce. Se reduce. Se mantiene. Se reduce. Se reduce un poquito, creo. Se reduce un poquito, creo. No se cancela, se reduce. Hay que preguntarles qué pasa. Lo bueno de esto es que Cris va a estar feliz. No se va a ir asado en la liga. Oye, aguanta, aguanta, aguanta. ¿Se desconectó? ¡No! 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 Cuidado, cuidado. ¡Mago! No, al final de la liga. ¡No! ¡Se acabó! ¡Murió la liga! ¡Murió! ¡Murió la liga! ¡Murió la liga! ¡Murió la liga! ¡Murió la liga, hermanito! ¡No! Ya no hay premio, ya no hay PC para allá afuera. Nada, ya no hay nada. ¡Se acabó! No, 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 no. Sí, murió. ¡Murió la liga! ¡Murió la liga! ¡Murió la liga! De vuelta, las 10.000 personas. Gracias a todos los que están ahí. ¡Murió la liga! ¡Murió la liga! Cada vez 10.000 a las 12, güey. Hay 10.241 personas, güey. No, así se cancela, no. ¡Murió! Oye, gente. Ahorita comienzo con los yapeos. Ahorita me lo quedo. Espérase un rato. Escucha, vamos con el ganador. Escúcheme. Los que han jugado esta partida, Darmao, yo sé que es puta. Tú no juegas así, haces tu show, tal y va al pincho, lo que sea, mano. Pero igual, te lo juro que a pesar de que no ha sido una partida que te has esforzado, ha terminado bien. O sea, lo que yo no quiero es que termine con niñería, con la gente molesta, ¿me entiendes? Yo quiero que termine bien. No se ha salado, no se ha salado. Yo quiero que termine bien. O sea, porque ya, yo entiendo que uno fue picón, el otro no, pero ha acabado bien. No importa, mano. O sea, no te voy a reclamar ni mierda aquí, ni a nadie. Gracias. Ahorita vamos a hablar con ustedes. Primero quiero traer el ganador de la PC. A ver. Escucha, primero, tráeme el ganador. Aguanta. Guamear. ¿Qué tiene en esa bolsa? Cuidado. ¿Sabe lo que tiene en la bolsa? Saca la mano de los bolsillos. Saca la mano de los bolsillos. Ya, pasa. El identiquí. La mano de los bolsillos. La mano de los bolsillos. La mano de los bolsillos. ¿Qué tal? Adelante, ¿qué tal? Papu, ¿cómo estás?